Dile a ese bobo que madre el montón Yeah, teleco, tele, le metes, le saques letras y lo jueves La gente, ¿y tú? ¿Cómo están, amigos? Lo que estabas escuchando en la intro es matemática, mi última canción Plum, te invito a que la veas acá en el despedal de acá arriba Que estoy indicando con el mate La tenés en la descripción, la tenés en Vertispacio acá allá arriba Anda a escucharla en otro canal, puede decirme qué onda, bro Tenemos un tema también al que le tengo ganas Hoy, amigos, vamos a estar escuchando fondo de pantalla de Roger Keen Ahí, la última canción que sacó Así que quiero que la escuchemos Te digo la verdad, no te voy a mentir, te voy a ser totalmente sincero No me enteré de nada de esta canción O sea, la acabo de ver en Recomendados hace un ratito Que salió hace un día, esto lo vas a estar viendo en la semana Quizás dentro de unos días, no lo sé Porque estoy dejando algunos videos ahí preparados, ¿eh? Porque dentro de eso viene algo que te tocó estar después Cuestión que, amigos, tiene 355 mil visitas en este momento No sé cuándo lo vas a estar viendo vos Pero vamos a escucharla, loco, buen lanzamiento Casi medio millón de visitas en un día Creo que es un muy buen lanzamiento, siempre, siempre No importa en qué momento, siempre es un buen lanzamiento Vamos con fondo de pantalla de Roger Keen No tengo ni idea de qué estilo será, pero Bueno, Roger está muy en un estilo medio A ver, sacó algunas cosas medias ARNB Algunas cosas medias, medias popsitas, más cantadas Vamos a ver qué trajo, vamos con Roger Mandale nomás A ver Mi burger Oh, fondo de pantalla Vamos, burger, aquí, papá Muy peli esto, amigo Muy peli Tengo todo el tiempo viéndote, bebé Soñándote, acariciándote Me siento como la primera vez Como un tonto que no sabe qué hacer Ya somos grandes, no somos bebés Ya soy un hombre y tú eres una mujer Somos adultos Y el punto es que Hasta te tengo de fondo de pantalla Pa' enamorarme por si te tardas Tengo una cosa con la ley de atracción Si no te tengo igual te hago una canción Ey, mami, mina, mamá, mía No te tienes que asustar Ok Soy una ladina en tu mundo ideal Hasta las estrellas nos van a envidiar Pausa, 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 pausa Ok, amigo Ok, ok, ok Buen hook, buen estribillo Buena introducción Buen... A ver, ¿cómo decirlo, no? Buen concepto de la canción también, ¿no? Como que la tiene de fondo de pantalla Justamente habla de la ley de atracción Ya no son chicos, son grandes Creo que a Rullo también algo que lo caracteriza Es un estilo de música De letras muy limpias, por así decirlo, ¿no? Como muy clean para todos los públicos Y nada, es el estilo de él O sea, él siempre mostró este estilo Así que no es nada nuevo en eso Y lo banco una banda Lo banco una banda que se siente identificado Con ese estilo de música, ¿no? O sea, a mí lo que me importa mucho de un artista Es si... Si nada Si el estilo que hace Siento que lo representa en realidad, ¿entendés? A lo que doy Y siento que en este caso es así Así que eso siempre lo banco De... No de Rullo, sino de cualquier artista que siento eso Primero que nada Me gusta mucho la estética del video Claramente, bueno Acá tenemos el patrocinio de Burger King Un momento que A modo de meme Se jodía mucho a Roger King con Burger King Porque terminaban los dos en King Entonces Mirá la canción que sacó Burger King, ¿no? Así como, bueno Se ha jodido con un montón de artistas De la escena Con algún parecido O algo del nombre Así que nada Flashero Porque como que No sé si tiene que ver eso Pero aprovecharon acá A hacer el sponsor y todo Eso está piola Segundo, bueno La chica acá que tenemos En el video acá Que es la protagonista Ahí estaban bailando Después flumba por acá Aladín El mundo ideal Me gustan las escenas Fíjense en las escenas De las caras de la gente Como que arrancan y hacen Y hacen un primerísimo plano O algo más de detalle Eso está piola También la escena que estaban tomando helado Y solo eliminando la cámara Bien Vamos para atrás con las estrofas Quiero escuchar de nuevo el estruillo Para terminar de casarlo Vamos ahí Pará, pará, pará ¿Te está gustando la reacción? Sí, sí, sí Este es el Pará, Pará nuevo Te dejo mi canal de música por acá No te olvides de suscribirte ¿Listo? Ya está Ok Sigamos con la reacción Hay unos graves Hay una voz de graves Tengo una cosa con la ley de atracción Si no te tengo igual Te hago una canción Y no me importa No me importa Si no te tengo igual Te hago una canción Y no me importa No me importa Si no te tengo igual Te hago una canción Hey, quiero presumirte En todos lados Que terminemos En Bariloche congelado Y que poseemos En una etapa de revista Me enamoré de vos A primera vista Hey, mami Mina Mamma mia No te tienes que asustar Soy una ladrina En tu mundo ideal Hasta la estrella No vuelve a enviar ¿Por qué? Nadie te hace reír Como yo Esos detallitos Solo te los doy yo Hasta cuando duermo Estoy pensando en vos Amigo, está muy bien la canción, eh Está muy bien la canción Digo hablar de esto justamente El contraste entre la calidad Ultra Media 4K Y lo VHS Por así decirlo, ¿no? Genial eso también Che Está muy bien la canción, amigo Me metí en el mood, eh De hecho, debo decir que Principalmente Este tipo de canciones Por ahí no son tan de mi estilo Que yo escucho día a día Pero Está muy bien la canción, eh Bidwan en la producción Como siempre rompiéndola Es increíble Bidwan No se tiene que llamar más Bidwan Se tiene que llamar Stickwan El hombre palo one A todo palo Hace todo palo Bidwan Bidwan ponés Producción de Bidwan Y suena increíble, amigo Increíble Como Entiende Entiende Como hacer canciones No sé Bellas Por así decirlo Bien A ver Si algún día me decís adiós Hasta te tengo de fondo De pantalla Pa' enamorarme Por si te tardas Una cosa con la ley de atracción Si no te tengo Igual te hago una canción No me importa No me importa Si no te tengo Igual te hago una canción No me importa No me importa Si no te tengo Igual te hago una canción Ya, 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 ya Ruger Quiero que te hago una canción This is the Bidwan Baby, long girl Che, bien, ¿eh? Me gustó Me gustó Si, Ruger Si no te tengo Igual te escribo una canción Esto me encanta Cuando Se me trabó miedo Es así, loco Pará, pará Me encanta cuando dejan Una toma con el ruido Natural, digamos Ahí la gente actuando Ahí se festeja en grupo Bien ahí Salud a la gente Que laburó en esto, loco La rompieron Una locura Bueno, gente Estábamos escuchando Fondo de pantalla De Ruger Como digo No es una canción Que sea tanto de mi estilo Que yo escucho día a día Pero me gustó O sea, siendo objetivo Me parece que está muy piola Que la calidad Tanto de video como audio Está genial Y nada Siento que Ruger Está como encontrándose Mucho con su estilo de música Eso también me representa mucho Lo que decíamos Un poco al principio Así que Que nada Genial, genial O sea, no tengo nada Que decir de esta canción Y nada, loco Ojalá que le vaya genial Y bueno, saludar también A Bidwan y a todo el equipo De laburo Como digo que La rompen siempre, loco Las cosas como son O sea, es increíble El estándar Por así decirlo De calidad que tiene Todo el sello De lo que es Bidwan Incluso, ¿no? Como que hacen cosas Muy bellas Muy bellas Y nada, me encanta Me encanta Aparte que laburen Hacer una banda Con todo lo que es Justamente, bueno Roger King y demás Y ya se tiende, papá Esto como Messi de escalón Y loco Tú, tú, tú Van ahí Pla, pla, pla Por todo Así que nada, gente Sin más relación Comente que luego Todos los comentarios Denle like al video Siganme en Instagram Por acá arriba Suscríbanse al canal De reacciones Que está por acá abajo Pero sobre todo Suscríbete a mi canal De música Que está frotando como por acá Nos estamos viendo La próxima Se cuidan Chau Chau Chau